¿Qué es la clave política? También la sede y también se mostró al ruedo, salió en tarima, su jefe de debate, Luis Emilio Tobar, el pato Tobar, es alcalde del municipio de Arauca. Andrés, buenos días y gracias por aceptar la invitación y la verdad, ¿cómo le fue durante este lanzamiento de campaña? Carlos, buenos días para usted, para todas las personas que nos ven en este momento por la lupa araucana. Debo manifestarle que estoy totalmente agradecido con Dios y con el pueblo araucano. Me han brindado su respaldo, han salido a manifestar las ganas que tiene Arauca de un cambio en la política de este municipio y de este departamento y que de la mano de Dios se va a ver reflejado este 29 de octubre. Bueno, algo que ya lo había presentado usted en algunos medios de comunicación, pero allí en la tarima, de una vez salió el pato Tobar y algo importante que dijo que este era el mejor programa de gobierno que tenía los candidatos para ser alcalde de Arauca y por eso toma la decisión de unirse a usted. Carlos, la verdad, nosotros nos sentimos contentos, agradados y conformes con la llegada de Luis Emilio Tobar Bello a esta campaña. Esto denota que es un político con mucha responsabilidad social porque él, llevando unos 12 años en la política araucana, unos 15 años, ha decidido que es momento de que se haga una transición política en este departamento y en este municipio de manera responsable. de la mano de ellos, pero que ya deben entrar los nuevos liderazgos a este tipo de cargos como la alcaldía, como la gobernación, las asambleas y los consejos municipales. Entre más jóvenes puedan llegar allí, más jóvenes van a tener la oportunidad de estar vinculados y de ganar espacios políticos en el municipio y en el departamento. Esto, de la mano siempre, de la experiencia, porque como lo he dicho, nosotros no podemos agarrar la clase dirigente política del departamento en una bolsa y botarlos arriba a Arauca. Eso tiene que ser de manera consensuada, responsable y una transición, como se ha venido haciendo en cualquier parte del mundo. Bueno, allí llenó, Andrés, allí llenó, pudiéramos observar unas imágenes y eso llegó a la comunidad. Muchos lo critican porque es muy joven para llegar a la alcaldía. Carlos, la verdad, estos son ataques de los enemigos políticos que no encuentran cómo buscarle el lado flaco a Andrés Padilla Ávila y a su campaña. Y como no encuentran con qué atacarlo, pues lo único que tienen para decir es que Andrés Padilla es un muchachito que quiere llegar a la alcaldía de Arauca y que no sabe cómo llegar a gobernar. Como yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, no necesita uno estar muchísimos años en una empresa, no necesita uno estar muchísimos años en un cargo para decir qué sabe gobernar y menos si no lo ha hecho de la mejor manera. La gente juzga, la gente sabe cómo se han hecho las cosas, yo he sido responsable, solamente he ocupado cargos públicos en los que me ha elegido la gente. He tenido la oportunidad de poder ocupar cargos públicos por nombramiento y la verdad no he querido aceptarlos porque soy de los que pienso que puedo aportarle mucho a mi municipio de la mano con la gente y esto lo vamos a demostrar en la alcaldía del municipio de Arauca. Tenemos el conocimiento, tenemos la preparación y las ganas de gobernar por todo el municipio de la mano con la gente siempre. Bueno, Andrés, se habla, se rumora en los materiales políticos que próximamente Centro Democrático podría llegar a apoyar su candidatura debido a que Centro no tiene candidatos a la alcaldía avalados por esta colectividad o están en diálogo, que se sabe o aún no se sabe absolutamente nada. Carlos, ustedes saben que la política es dinámica, esto es el arte de sumar todos los días, de poder gobernar y de brindarle la mejor opción al pueblo de Arauca. Hemos estado en conversaciones con muchos sectores del Centro Democrático, hemos estado en conversaciones con otros sectores de diferentes partidos, con líderes políticos que no están muy conformes con sus partidos tradicionales por las decisiones que han tomado y con la base de muchos partidos, del Partido Rojo, del Partido Verde, del Partido Azul. Y yo creo que esto va a seguir creciendo todos los días. Tengo la firme convicción de que la gente quiere un cambio, se ha dado cuenta de esto, quiere hacerlo de manera responsable con un candidato que le venga bien de las garantías al municipio de Arauca, que no se encuentran en curso en una inhabilidad, que no se encuentran en curso en problemas jurídicos, que le permitan al pueblo de Arauca tener la inseguridad de un desgobierno o una ingobernabilidad por cuatro años. Andrés, hay 13 candidatos a la alcaldía, ya estamos en la recta final, aproximadamente estamos a dos meses de las elecciones. ¿Ha recibido de pronto algún otro candidato que diga, como coqueteo, bueno Andrés, tenemos que hablar o algo, o no, siguen la campaña los 13 candidatos? Carlos, hasta el momento me he reunido como con unos cuatro candidatos, ninguno me ha dicho que esté ahí para retirarse o para negociar. Pienso que las 13 personas que se han inscrito son personas serias, responsables y que quieren jugar y aspirarle a la alcaldía de Arauca hasta el final. De todas formas, vuelvo y lo digo, esta campaña tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera llegar. Estamos prestos a conformar un mejor equipo cada día por Arauca, siempre con la premisa que el bienestar tiene que ser la comunidad del municipio de Arauca. Bueno, muchos hablan que prácticamente casi el equipo suyo de su campaña son personas jóvenes. Carlos, no puede ser uno incoherente en este sentido. Si queremos un cambio, si queremos que las cosas avancen, pues tenemos que empezar a generar estos espacios para los jóvenes araucanos, para las personas profesionales que no han tenido un espacio nunca en la política de Arauca. Pero vuelvo y lo digo, esto es una transición y es de manera responsable. Porque así como hay muchos jóvenes, así como hay muchos profesionales que nunca han tenido la oportunidad de participar en una campaña política y de estar en una contienda electoral, también hay muchas personas en el equipo que cuentan con la experiencia de varias campañas y que están ahí ayudándonos. Andrés, durante su campaña, ¿ha recibido ataques por parte de otros grupos políticos o algo o no? Pues la verdad, Carlos, yo trabajo 24-7. Debo confesarle que no me queda tiempo para escuchar chismes, no me queda tiempo para revisar redes sociales y estoy dedicado 100% a la campaña, a sacar este proyecto político adelante y a visitar los diferentes sectores sociales y económicos del municipio de Arauca. Bueno, esta semana continúa agenda aquí en Arauca, reuniones en comunas o algo o sigue como viene hasta el momento manejando la agenda? Carlos, estamos volcados a la calle, estamos volcados a la gente. Hemos iniciado con unas visitas en el sector del comercio por la avenida Rondón, que pues tiene muchísimo comercio y de pronto no habían tenido la oportunidad de tener un candidato que fuera y entra personalmente al local de ellos, hablar con ellos. Luego lo hicimos en el Pedronel Jiménez y hoy vamos a continuar en la carrera 20, que es como el sector principal del comercio en el municipio de Arauca. De la misma manera vamos a seguir visitando todos los sectores porque lo que hemos denotado en esta campaña política es que la gente quiere tener un contacto personalizado con los candidatos y nosotros tenemos la paciencia y la disposición para poder hacerlo y atender a las personas que quieran hablar con el candidato, conocerlo, saber de su propuesta y sentir a su candidato. Bueno, son las 7 de la mañana, 36 minutos, estamos hablando con Andrés Paella sobre el lanzamiento de su campaña durante el fin de semana. Andrés, algo que antes de que usted sea, yo sé que tiene agenda, preocupa al POT. No se sabe si lo presenten ahorita en noviembre en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal o quedaría para el próximo año. Llega usted con este chicharrón allí, ¿cómo se va a trabajar? La gente estaba esperando que se apruebe ese POT porque hay partes que no existen. Carlos, cuando estaba en el Consejo del Municipio de Arauca, que empezó esta actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, estuve muy pendiente para poder desafectar algunos paquedios que estaban en zona de protección ambiental, esto sin afectar los ecosistemas, para poder tener una variedad o una oferta mayor en el tema de vivienda en el municipio de Arauca. Recordemos que tenemos una gran problemática con los asentamientos subnormales, pero esto es porque la gente no tiene cómo acceder a un lote o a una vivienda a un precio justo. He propuesto dentro de mi campaña política que el municipio de Arauca tenga un banco de tierras para que pueda vender a un precio justo lotes a los ciudadanos y pueda otorgarle soluciones de vivienda a los diferentes ciudadanos, no solamente que pueda venderlos, sino que pueda subsidiarlos los lotes con servicios públicos domiciliarios. Lo he dicho claramente, aquí está la granja Alpicure. Podemos mudar esta granja al colegio agropecuario y los paquedios que quedan a su alrededor, que son del municipio de Arauca y que son de gran extensión, y destinar este paquedio para vivienda de interés social, porque los servicios públicos domiciliarios los tenemos muy cerca, y garantizarle por lo menos a 360 familias araucanas que puedan contar con un lote, con los servicios públicos domiciliarios y podamos extender la ciudad hacia el lado donde debe crecer. Confío plenamente en los concejales del municipio de Arauca que harán su mejor trabajo para que si esto es aprobado en este gobierno, sea con las condiciones que requiera Arauca y hacia donde debe crecer y organizarse el municipio de Arauca. Recordemos que hoy no contamos con las herramientas necesarias para esto y por eso vivimos en una desorganización urbana en el municipio de Arauca, que es una queja apremiante en todos los sectores de este municipio. Por último, Andrés, para finalizar, preocupa la situación de Encerpa, tiene racionamiento de energía, dos horas, ya van para, creo que esta semana empiezan después del 9, tres horas y llega al 12 o algo así y queda definitivo, nos podemos quedar sin agua. ¿Qué se va a hacer, Andrés, para evitar o cómo se va a amortiguar esta deuda que tiene Encerpa con Enelar que superan los 3.500 millones de pesos? Carlos, Encerpa está en un estado crítico, no solamente es la deuda que tiene con Enelar, tiene una deuda bastante grande y como lo he dicho, mi prioridad siempre será salvar a Encerpa, pero también lo he dejado claro, no es un trabajo solamente del alcalde, es un trabajo del alcalde, del gerente, del sindicato y de los representantes de los usuarios. Y el primer acto que haré a favor de Encerpa será reunirme con los representantes del sindicato, con los representantes de los usuarios, el gerente que decide para Encerpa y tomar las mejores decisiones para la empresa. Contará esta empresa con todo mi apoyo como alcalde del municipio de Arauca para sacarla adelante, porque esta es una niña consentida de este municipio que no ha sido tratada de la mejor manera. Por último, ¿la puerta de la sede está abierta a las 24 horas? La sede está abierta de 7 de la mañana a 8 de la noche, esto más que una sede política, es una sede de encontrarse con la comunidad, de que la comunidad pueda ir a compartir con el personal que tenemos allí, que pueda ir a compartir con el candidato y vivan una experiencia diferente. Todo aquel que haya entrado a la sede de Andrés Padilla se dará cuenta que solamente tiene una imagen política afuera en la entrada y que adentro es totalmente acogedora y diferente. Los invito para que visiten la sede de Andrés Padilla a la alcaldía. Arauca se renueva y la alcaldía es con Andrés. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Queríamos hablar sobre el lanzamiento de su campaña y también de la apertura de la sede. Más adelante lo vamos a tener aquí para ya hablar temas precisos, concretos y de pronto lo vamos a tener con otros candidatos para tocar varios temas. Claro que sí, Carlos. Darles las gracias a todas las personas que nos ven hasta ahora por la lupa araucana. Decirles que sigan masificando ese apoyo que me han brindado hasta el momento. A los que no están todavía en este equipo, invitarlos y decirles que tenemos las puertas abiertas para ustedes, que necesitamos consolidar cada día más esta propuesta, que trabajemos como el primer día. No podemos nosotros confiarnos porque hicimos un lanzamiento de campaña en el que nos apoyó muchísima gente. Esto es lo que nos tiene que dar, es fortalezas para seguir saliendo adelante y que cada una de estas personas que fue a este lanzamiento de campaña puedan salir a la calle a conseguir uno, dos o tres votos para poder asegurar la victoria de este 29 de octubre. Carlos, a usted, lo invito como persona, no como periodista, a que se sume a este equipo, que es el equipo ganador, para que pueda contar con un alcalde cuatro años. Muchísimas gracias. Andrés Padilla Ávila, candidato a la alcaldía de Arauca por el Partido Cambio Radical, hablando sobre la apertura de su sede y también el lanzamiento de su campaña. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la renuncia del candidato a la alcaldía de Tame, Kendi Rodríguez, que anoche lo oficializó a través de un comunicado.